Hoy estamos terminando la cuarta edición de la Escuela de Formación Popular en Género. Muy contentos por la convocatoria, porque cada uno y cada uno de ellos que han participado han venido por voluntad propia. Hoy estamos terminando con 50 promotores comunitarios que se van a unir a los ya 200 y pico que tenemos de las anteriores escuelas. Bueno, y contentos porque siempre esto es un espacio de involucrarse, de hablar, de ver diferentes realidades y poder después volcarlas también en la sociedad como personas de una sociedad cambiante también y responsables que somos. ¿Cuál fue la temática elegida para este cierre de este módulo? Bueno, hoy terminamos con Discapacidad y Género, donde hablamos de los diferentes paradigmas a lo largo de la historia de las discapacidades y hablamos mucho de la sexualidad en las personas con discapacidad. Toda esta escuela se basó en romper un poco los tabúes, los mitos, de lo que no se habla generalmente como la sexualidad en todas las personas, el amor propio, hablar de la salud desde algo desconocido como es el suelo pélvico, el piso pélvico. Hablamos de la comunicación, lo que hoy está en todos lados que son los discursos de odio. Esto fue muy variada y muy importante también en los tiempos que corren porque no tenemos que olvidar que estamos en un momento bastante bisagra de la política argentina y creo que estos lugares de charla, de concientización, de hablar un poco de los derechos adquiridos, hoy hablábamos de discapacidad como un proceso de donde las personas con discapacidad han tenido derechos y pensaba yo, con todo lo que se está viniendo también, qué posible pérdida de derechos podemos encontrar en esas situaciones. Así que muy orgullosos de lo que hicimos en esta escuela este año. Siempre en todos los aspectos, nosotros como política municipal tenemos esa transversalización del género en todos los sectores que forman parte de esta institución y la idea es que eso sea replicado por las personas en los lugares en donde se encuentren, familia, amigos, clubes barriales, escuelas, etc.